¡Que no se lo empaco! ¡Que no se lo empaco! Ahí está, ahí está. ¡Nexo, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! Hagamos un movimiento así de para avalanchas. ¡Te que te que! ¡Toca, toca! ¿Cómo es la cancha de la Argentina? ¿Cómo es? Perdón, perdón. Si así pensamos ganar el Mundial, estamos en problema. ¿Cómo es? ¡Argel! ¡Vira! ¡Argel! ¡Así es! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Este año ganamos! ¡Está todo puesto porque parece que este año ganamos el Mundial! ¡Está todo puesto porque ganamos! ¡Está todo puesto! ¡Está todo puesto! ¡Eso ya sabemos! ¡Dicen que Messi está increíble! ¡Mejor que nunca! Tengo amigos, así que me contaron, Messi está... ¡Crucemos los dedos! ¡Hoy tenemos moda mundialista! ¡Pero también tenemos moda de los premios Latin Grammy Award 2022! ¡Muchos buenos equipos, eh! Para chorear y aplicar durante el verano. ¿Qué hay aquí? ¡A ver! ¡Déjame pensar! ¿Tenés una tendencia? Sí. ¿Viste que vengo hace una semana amenazante con estos 37 grados que son? ¡Sí! ¡Pero agobiantes! ¡Sí! ¡Agobiantes! Solo el domingo se va a complicar baja la temperatura. Pero esto que hay acá... ¿Qué? ...tiene que formar parte de tu bolso de verano. ¡Oh! ¡No hay chance! ¿A quién le hablas? ¿A un él, a un ella, a un ella? ¡A todes! ¡A todos! ¡Perfecto! Odio hablar así. ¡A todos! ¡A todes! ¡A todos! ¡Perfecto! ¡A todos! ¡Ya hablé con Pablo y le dije, hasta que no lo hagas en 42, no te retirás del plato! No, quien dice 42, dice 45. Bueno, yo por lo menos hablé por 42, por mí. ¿Por qué, Marginal? Las personas que alzamos 45, somos personas también. ¿En qué color? Hasta el 44 llegan. En el que se te ocurra. En el que se te ocurra. Pero no hay forma de sortear el verano si no usas esto. Ok. Bien, bien. Una tendencia... No quiero decir más porque me pongo nervioso. Porque si no, si hacemos un piquete en la avenida del verano. Eh... 37 días para Navidad. Nada más. Dejo pasar el martes este temita del mundial. Ay, no, no, te cubre. No tengo el mismo cuerpo que María Carey. Estoy a nada. A nada. ¿Cómo arrancamos? Se nos ponen la cancioncita y... Arrancamos más con esto que con la canción del mundial. ¿Sí? Taka, taka, tuka, tuka. Es rarísima, eh. Taka, taka, tuka, tuka. ¿Quién le sirvió? ¿Quién le sirvió? ¿Quién le sirvió esa canción? Es re famosa esa hora. Igual me gusta un poco más. Somos... Taka, tuka, tuka. Bueno. Necesitamos a Mariano por aquí. Vamos a recibirla a ella. Es nuestra embajadora plenipotenciaria. Ha venido con su hermana en el día de hoy. Justo viada. Son seis hermanas. Si ella desembarca con un equipo de paracaidistas, conformado por su hermana, recuperamos la Malvinas, la Georgias, la Sandwich y en una de esas nos quedamos con Gales también. Bienvenida, Daya, a la jaula de la moda. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Viva! ¡Alala! ¡Argentina! 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 ¡Que vive Argentina! ¡Argentina! ¡Y ella es Ucrania esa! ¡Argentina! Tiene que ver, pero bueno. ¡Por favor! ¡Mirá ese cuerpo! ¡Por favor! ¿Y los zapatos? ¿Los zapatos? ¿A quién quieren más? ¿A Daya o a mí? A mí, a mí, obvio. ¡Compardeame todo! ¿Qué están diciendo? ¡Basta! ¡Cualquier cosa! ¡Daya, una pregunta! ¡Tienen que volver a sus casas! ¡Sin entrar en detalles! ¿Teniste más tiempo en Ucrania o en Argentina? ¡Eh, no! ¡En Argentina! ¡Es Argentina! ¡Es Argentina! ¡Con Monama Ferreira! ¡Sí! ¡Que el amor esas sandalias, Daya! ¡Sí, divinas! ¡Ay! ¡Eso les quería mostrar! ¡Divimos que querías mostrar los zapatos! ¡Sí! ¿Qué son? Bueno, son tendencia en Europa ahora. Son de Tom Ford. ¡Epa! Y son hermosos. O sea... Divinos te quedan. Esta semana estuvimos hablando de las dos sandalias, dos tiritas que lo que corresponden. Siempre. Un candadito. Sí, porque son finas, combinan con todo. Claro. Y bueno, y el saquito de Elisabetta Frenchy. Ok. ¡Ay! Y el cinturoncito también debe tener una marquita también, ¿no? Sí, es de Elisabetta Frenchy. Es de un conjuntito. Como se viste Wanda, de esa marca. Me encanta. Ah, sí. No sabía que Wanda usaba. No sabía. Sí, usó siempre esa marca. Y desfiló para esa marca todo. Y la hija también. Qué capaz para que lo tirara. No me gusta más o lo uso más. Bueno, y ahora tenemos un artista, un verdadero artista, que nos va a explicar cómo maquillarnos de celeste y blanco. Ay, el rey de la brocha. No, mentira. Nos va a explicar cómo maquillarnos de celeste y blanco para el mundial. No, mentira. Juan Manuel Polo de Mesa con nosotros bien. Bienvenida. No, no. Ay, es Maradona. Maradona. Tereza y Ocho. Mirá lo que es. Mirá lo que es el fútbol. El espíritu del fútbol. Mirá lo que es. No, 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 no. Es una fina de Claudia Villapaña. Es una versión de la película Héroes, pero hecha por Jean-François Casanova. Es buenísimo esto. Por estas cosas no nos llevarán a Qatar. ¿Cómo? Yo ya tengo mi pasaje. Vamos a ver esto. Yo necesito paz. Bueno, bueno, bueno. Vamos a sentarnos, por favor. Me parece que va a ser un programa de los épicos este. Va a ser un programa épico. Bueno, recuerden. Tenemos moda mundialista. Tenemos el top ten de las cosas más llamativas de los premios Grammy Award. Tenemos la tendencia secreta del señor Fabián Medina. Y todo lo que pueda llegar a surgir. Empezamos con el recorrido de lo que nos regala la moda de los premios Latin Grammy Award. ¡Bien! Gran triunfo de Fito Paez, de Jorge Drexler y Lux. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. ¡Ah, igual la detesto! ¡Carol G! No, pero la detesto es una tontería mía. Porque me acuerdo que íbamos... Mi preocupación un miércoles cuando vinimos acá, de marzo, era ir a hacerle la nota a ella al camarín. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Empezó la pandemia. Y nos mandaron todos a casa. ¡No! Nosotros la vimos con Cari en Coachella. Bueno, ¿qué era? Es la crónica de la canada. Es un vestuario de Game of Thrones. ¡Obvio ese tema! ¡Mirala! ¡Dramatismo! ¡Me encanta! Pero a mí me encanta que sea así tan... Sí. ¿Tan qué? Las sandalias son muy Daya. ¡Tan lanzada! ¡Claro! O sea, te la podés esperar con cualquier tipo de look. Aparece un día con un vestido, otro día con, no sé, un short. O sea, usa todo. A mí me encanta. Puede ir de la cosa súper deportiva a fluo a esta cosa. Y sus canciones resentidas me encantan. Me gustó, me gustó. Bien. ¿Artista? Al decir artista, te refiero a vos. Me encanta. ¿Eh? El artista sos vos. No, a mí me encanta cómo está. Me gusta el color del pelo, me gusta la ropa, me gusta el look. Y es verdad que es muy versátil y es totalmente cléptico. Hablas de ella, ¿no? Esto me divierte. Hablas de ella, ¿no? Me gusta la teatralidad con la que mueves la cabeza para que se te mueva el pelo. Sí, sí. Después que volvía mi color. ¡Algo va! ¡Ah! Es verdad, es verdad, es verdad. Está muy nato. Sí. Hugo, ponle desmás. Algo para decir vos, que sos muy viajado. Muy bien, no, la verdad que está apropiado el corsé. Tiene lo que se usa en el momento que puede llegar a ser algo de mucho diseño, ¿no? O sea, el color nude va bien, el brillante va bien, las botas van bien. El color del pelo está un poco excedido, pero ella se cambia todo el tiempo el color del pelo. Es una persona que marca tendencia con eso, con cambiarse todo el tiempo. Pero para esta alfombra roja, me parece que está bien. Lamento corregirte, no son botas, son como una especie de sandalias. Sandalias romanas, como radiadoras romanas. Aparte, el nude en el pie estira, alarga el pie. Sí, te la estira. Te la estira. Entonces, ella que es bajita, la estira. En todos lados se estira el nude. Claro, porque te da volumen. Vayan anotando, eh. Para el que lo necesite. Los colores claros agrandan. El que lo necesite, que se la estira. Vamos a ver a Fito Paez. Fito Paez, uno de los grandes ganadores. Muchos premios se llevó. Tres. Tres. ¡Bien! ¡Vamos a Argentina! Tres premios. Exactamente. Y está en el puesto número nueve. No por un orden, sino así como... Ok. A ver, ahí. Ah, le pedimos, acercate. Acercate un toque, Fito, porque... Ay, ahí está. Kennedy, está bien. Está bien. Está bien, sí. Está mal. Está clásico. Clásico, gafas, bufanda. ¿Dónde fue la ceremonia? En LA, ¿no fue? ¿Fue en Los Ángeles? En Los Ángeles, sí, en LA. ¿Hacía frío que estaba con una bufanda? Sí. Y... Y refresca. En Los Ángeles nunca hace frío. Ese toque de chacarero, ¿no? La bufanda. Como de tango, ¿no? De tango. Yo creo que lo puso por eso. Más como de tanguero. Bien. Por suerte se lo quitó. Y ahí está. Ahí se lo sacó. Nada del otro mundo. Es como que no se esforzó. O sea... Se podía haber esforzado más, creo yo. Estaba como Benjamín Vicuña en la etapa de los personajes del año. Exacto. Igual. Solo con la bufanda. Exacto. Bien. ¿Algo para destacar? Correcto. Chau. Es correcto. Está bien. Es un señor. Un señor grande de traje. Los chicos ni saben quiénes. Claro. Un señor grande de traje. Vos, sacame una foto. Su fuerte es la voz, ¿no? O sea, además... Este tema es tan reconocido. Llega una alfombra roja y toda la generación nueva diga... Andá a preguntarle a todos los que están ahí. ¿Por qué le sacan fotos al señor? Andá a preguntarle... Bueno, Trueno es el único. ¿Quién es el padre de quién? ¿Quién es ella? Qué buena pregunta. Vinieron a retirar a los chicos del colegio. Sí. Vino a buscar a uno de los hijos que venía a tocar. No, no, no. Vamos... Ah, ahora esto siempre es una sorpresa. A veces positiva, a veces inundando. Los zapatos de ella. Siempre sorpresa. Los zapatos eran tremendos. Camilo y Eva Luna. Tremendos los zapatos de ella. ¿Viste? Te dije... Los zapatos de ella. Me gusta él. Sí. Me gusta él. ¿Él te gusta? Sí, él está bien. ¿Sí? Él está bien, pero ella los zapatos... Sí, con tal de no verlo con la... ¿Con la qué? No, no. Siempre con esas cosas más étnicas, con esos colores terrosos. Sí. ¿No? Que siempre está con la tuniquita de Jesús de Nazaret. Sí, piché. No, lo prefiero así. Me gusta, me gusta. Sí, eso más romántico, más medieval, ¿no? Como esa camisa. Más medieval. Me gusta esa cosa. Los bigotes alineados. A ver, vamos a recorrer el look, ¿no? El detalle. Ella está bien, pero... La camisa, tenemos prumas abajo. Problemas. Ahí viene el problema. Ahí tenemos. ¡Uh! Ahí ese fue al... Ah. No, eso no sé. Muy Lady Gaga esos tacos, ¿no? Sí, pero no con ese look. No con ese look. Claro. Sí, no, no. No con ese look. No. Más que ella tiene una estatura pequeña y se pone plataforma. Sí, estoy de acuerdo. Tiene que usar algo que la estilice, ¿no? Mucho más. ¿Y eso no estiliza? No, pues las dos tiras es estiliza. Solo ganó altura en su cabeza, pero en imagen no. Ganar altura no significa estilizarlo. Miren cómo se ve, chicos. Es más grande el zapato que todo lo que es la imagen de ellos. Bueno, pasa muchas veces eso. Claro, parece un ladrillo ahí en el pie. Sí. Salvo que sea un muy buen canje, no va. La única justificación es que te la hayan depositado viva en verde. Claro, gracias. Claro, gracias. Claro, gracias. Claro, gracias. Sí, sí, sí. Cara chica le pagaron a jugar. Bueno, besitos, chao. Gracias, Camilo está divino. Listo, Camilo está bien. No te cansás ya de... ¿Cómo será la cara de Camilo? Bueno, pero es como le hubieran pedido eso a Dalí durante... Claro, pero ese bigote era Dalí. Muele a Dalí. Muele a otras personas que ni nombrar. Bueno. Estás bravo, ¿eh? Estás bravo. Bueno, sigamos adelante. En este caso, casi. A verla. Casu. Ah, me encanta. A ver, Jorge León es amigo. Hace mucho que no tenemos a León acá. ¿Por qué no vuelve Jorge León? León es bueno. ¡Eh! ¡Ah! Mirá si te querías esterilizar. Jorge, la viste a ella, bien. Sí. Le das a elegir. Mirá si la querés estilizar, amor. Mirá si la querés estilizar, amor. O hizo la jaula de la moda. Y se va con Casu. Me gusta, ¿eh? Me encanta todo. Ella está increíble. Me encanta. Me encanta. Hasta la afinó. O sea, parece más femenina, ¿no? Sí. De lo que... Con tanto tatuaje. Eso es bien. Lo logró, ¿eh? Mirá, Daya Nota. Daya Nota le gusta esto para... Sí. Daya me gusta eso. El próximo viernes me ven con el plagio de Casu. ¡Epa! Muy lindo. Es muy lindo. ¿Se sabe de qué marca es o quién se lo diseñó? Eh... Su estilista es Jorge León. Mirá, no. Me giro porque estoy viendo más detalles que me encantan. ¿Y el señor? ¿Alguien sabe quién? ¿Y el maquisismo? ¿Lo viste, gordo? Sí. Es que él tiene un catcris volado. ¿Qué es un catcris? Es un corte de pliegue, ¿viste? Esa profundidad. Sí. Mira, ahí lo aprecias más. Ah, mira, ahí está. Que por supuesto es algo bien dramático para una situación como la que están viviendo. Me encanta. Porque imaginate así a dónde vas. Una pregunta que nunca hice, pero en un cuerpo tan tatuado. Sí. ¿Cómo manejas el tema del maquillaje? Bueno, hay que... A veces hay tatuajes que se tapan. No, pero tenés un cuerpo muy tatuado. Una chica que hace apología de tatuajes. Y bueno, entonces tendríamos que hacer algo... ¿Cómo hacer para en la cara no quedar ni muy lavado ni muy pasado? Algo bien net y gráfico para que haga juego con todo. En gamas. En gamas. Más herémica. Sí. Y en neutros. No sumar color. Ok. De acuerdo. Quizás los labios podés un brillo para que no sea tan... Está fabulosa. Me encanta. Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Daya, ¿para copiar algo de lo que viste? Sí, sí. Ese vestido está muy para copiar y esas botas también. Muy lindas. Muy bien. Me encantó. Daya caña alta. De color. No voy a buscar de quién es. ¿Dorado o plateado, Daya? ¿Te gusta? Eh... Plateado. Plateado. ¿Te gustan plateados? Pero a mí, como rubia, me combina más dorado. Sí. Ahí va. Por eso te decía dorado. Hacetelo para Navidad, Daya. Todo en dorado. Y un gorrito de Papá Noel y ya está. Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos avanzando. El señor identificado, ¿saben quién es? No sé, me gusta su chaqueta, su saco cruzado, está muy bien. Sí. Pero ella está tan fabulosa que... Ella... La hizo mujer. Tiene que estar neutro para que se luzca ella. La empoderó con ese look. Ay, ojalá Baluna la vea... Se la ve pasar y se dé cuenta de lo que tendría que hacer. Pero no se puede vestir de ninguna manera de Baluna, como Lucas. De Baluna. Muy amiga de Ricky, va. Bueno, Nikki Nicole. Vamos a ver. Nikki Nicole. La viste también un argentino, creo. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Morticia, parece, ¿no? Iba a decir exactamente lo mismo. Como Morticia Adams. Muy Morticia. Me gusta igual. Porque salta del look muy deportivo, la joguineta, esta cosa súper amplia, el XXL, los gorritos, a estos looks góticos. Es que ella, en las últimas apariciones que salió, siempre estuvo unos looks muy, muy como súper guau. Y creo que con este no fue tan guau, como que bajó el nivel con este look. Pero las últimas veces que apareció así en alfombras rojas y eso estuvo súper, súper linda. No fue guau. Este no fue guau. O sea, para mí que no le llegaron las joyas al hotel. Como que le faltó algo. Le falta joyas. Le falta brillantería. Fui, fui, podríamos llegar a decir. Sí, porque ya el vestido de por sí es como muy neutro. Neutro. No tiene nada de hacer. Vamos a hacer una objeción, que es lo mismo que pasó ayer con el vestido que usó la señorita Moria Kazan, que está pasando lo mismo con la terminación del vestido. Las mujeres tienen que tener mucho cuidado con la terminación del vestido Y ella, si hubiera terminado su vestido más chupado, más hacia las piernas No tendría este problema que la hace mucha más ancha para la foto Miren como abajo ensancha, lo mismo Le cae la figura para mí, o no se lo terminaron al momento O lo que sea, pero ve, tiene el mismo problema que Moria Va ancho abajo Ancho abajo y no a la foto No beneficia de eso No la toma muy arriba Sí, no se ve bien Pasa que ella es cantante, no se da cuenta de esas cosas Es culpa de que Hay que cruzar la pierna para que se te afine y luego se abra No de frente hacia arriba Igual no sé si ella, con su edad y con lo camaleónica que es Y que ella pasa de un buzo a estar dragada Con un buzo de vinilo, morocha, rubia Si está buscando esa línea de sirena que nosotros estamos pretendiendo Yo creo que sí, yo creo que igual esta línea nunca jamás ella la usó Y no le pega este estilo así tan formal a ella Siempre ella tiene un toque más, está un toque más arriba Yo creo que está bien y como habitualmente sorprende Ustedes esperaban que ella sorprenda Claro Y ahí quedó Cerramos con eso De manera de quebrar Me esperaba más de ella Hoy volvió Cristina Aguilera La 22 Adoro Cristina hizo después de 22 años Un disco en castellano Y cuando subió a agradecer habló en inglés En el latín gratin No se puede Pero da Diosa Diosa Amo, amo Me voy con manga Amo Agregame un poco El color del empoderamiento del violeta usó Vamos con manga, bueno Vamos con hombrera así Vamos con capucha así ¿Y cómo hacemos? Como todo junto Top, top, top Bueno, este vestido sí la estiliza un montón Esa es chuequita, ¿viste? Ah, es chuequita yo Sí, te juro ¿Es chuequita? Sí, la que es Las Vegas Es una plantita de chuequita Me hace acordar una argentina que no la voy a nombrar No, por supuesto Es chuequita Ok, y ese vestido la ayuda Me gusta mucho de la cintura para arriba Me encanta el color Me gusta su maquillaje Me gusta su peinado Por más que no es lo mío Y bueno, pero algo pasa con el género Cuando con la... Género fluido se llama Género fluido A mí me da cosa cuando lamentablemente el vestido está bien Pero todo el entorno conspira para la foto El color de la pantalla La pantalla, la alfombra Porque ella se preocupó de todo, de las uñas El mismo color de las uñas que el vestido No da con todo el fondo Qué difícil, ¿no? Querer rockearla Tener el pelo platinado Dar dramatismo Y no ser Lady Gaga Es muy difícil salir de ahí Miren qué bien que posa, ¿no? Tiene actitud para posar Tiene actitud para posar ¿Viste? Hace lo simple y necesario O sea, no... Y hay una situación Que cuando ya pasaste los 40 Y estás en celebraciones Donde los que se lucen son 20 Claro Que cómo vas Vas vestido de 20 Y no Vas vestido de alta costura Y quedás como una señora mayor Digamos No, no, tiene que ir como ícono ¿Cómo vas? Como ícono Como ícono ¿Te gusta esto, Daya? ¿Usarías este vestido? Yo personalmente no Me parece muy tapado O sea, sí tiene escote Pero yo personalmente no 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 Y tampoco se lo apruebo mucho a ella O sea, sí la estiliza Pero no se lo apruebo tanto Creo que podría estar más linda Con otra cosa Es la madre angustiada No Es bravísima la madre Cristina Aguilera Sí, ¿no? Sí, yo me la acuerdo Es un vestido muy gráfico también, ¿no? Porque vieron que en la foto Esta parte de acá quedaba muy bien Era un plano americano Que yo vi en otros lugares Que estaba la foto de ella Y quedaba muy bien Así que me gusta Yo le hubiera prestado este vestido A quién A Eso le hubiera cambiado los vestidos Ah, ¿en serio? Mickey Nicole y Mickey Nicole con ese vestido Vamos a ver la María Becerra A ver A ver Mary La amo, la amo A ver La podemos comparar directamente Con Mickey Nicole No No, nada que ver No Nada que ver ¿No? Se quedó dormida desde Halloween Sos No, es como esa onda Rick Owen No Sos la maldad más absoluta Sí Pero es un chiste No se puede ofender la gente La gente se ofende mucho Esto es TV Es un juego Claro, estamos hablando de ropa La ropa La ropa no le va Pero mirá lo que es el make up Mirá lo que es el vestido Pero el make up Yo no hablo de la ropa El trabajo es El recorte El bordado Es del Sasquiparelli Es del Sasquiparelli Podría ser Tiene un estilo O Rick Owen O Chaparelli Ella tiene cuerpazo Y ese vestido Suponete no la resalta nada Es como que le pusieron una sábana encima Y anda Sí, anda Igual Una sábana particular Vamos a decirle algo a la señora Este es un vestido que lleva mucho trabajo La persona que lo hizo Estuvo mucho tiempo cosiendo Bordando Ella no es la mejor percha Pongámosle Claro Porque tal vez A uno dice Se quedó dormida de Halloween El otro dice No sos la mejor percha Pero es un muy buen diseño Es un buen diseño Claro Sí A mí parece que está bien En un metro ochenta y cinco quizás Claro Ahí va Ahí va No, no La gente No, pero es así Porque uno lo ve en la pasarela Digo, ese quiero Y la chica mide un metro noventa Bueno Pero evidentemente Bueno, habrá que adaptarte Habrá que hacer un otro género Supongo que a los seguidores de María Bezarra Este look le encantó Le encantó Y a diferencia por ahí De lo que propuso Nicky Nicole Acá hay sorpresa Acá hay impacto Acá hay algo fuera de lo común Más jugado Hay algo más jugado ¿Van y batalla? No, nada Yo digo eso Que como que no le favorece ese vestido No le favorece No le favorece para nada ¿Qué le hubieras puesto vos? Dos pelloneras Una tanga y toda otra apariencia No, un vestidito de látex Un vestidito de látex De látex Y justo con lo que ella promueve No creo que le guste un vestidito No, no sé No sé Vamos a ver Bueno, Rosalía ganó muchísimos primeras Lamón Y su novio estaban impecables ¿Quién es el novio de Rosalía? Es un nuevo Ahora lo te va a hacer Un nuevo Extraño, uno nuevo Pero tiene una cara Alejandro Alejandro Exactamente Tiene una cara el flaco Perfecto Bueno, a ver si está la cara del flaco Pero vamos a detenernos en el look de Crepúsculos Como el de Rosalía Ahí está Rosalía Ay, la amo, la amo Miren la melena Qué bien Qué tendencia, ¿no? La melena Qué cuerpazo, por favor Femenina, ¿no? Está femenina Porque siempre está como Ambigua Hoy está femenina Perdón que lo diga Para mí María Becerra La parte en cuatro pedazos Es vestido obvio Sí, el de María Becerra Es mucho más diseño Muy obvio Hasta ahora es el mejor vestido Que vi De todos Me llevo a la contra ¿Viste? No sabe No sabe que al conductor No hay que contradecir No me llevo a la contra Es una cosa del hombro ¿Por qué es el mejor vestido de todos? Pero miralo Es muy sexy El corte que tiene acá Al costadito Aparte es muy tendencia A eso que le añaden La pedrería Sí, la pedrería Se está usando mucho así Claro Como corset Bien Yo no hubiese sacado Cetum Más carne, ¿no? Más carne Más carne Más carne O me hubiese puesto Una media Que haga juego con él Algo, algo Porque la pierna Tan blanca Falca algo, ¿no? La pierna está muy blanca Acá y acá ¿No es cierto? Puede ser Bueno, un bronceado capaz le faltó Pero el vestido está muy lindo Y está bastante De todos los que vimos Me parece el más lindo de todos Bueno, ya está Bueno, ya está Me saqué la duda No, María Benzerra Era un homenaje Al Saskia Perelli Parece que alguien Lo homenajeó desde acá Está bien Bueno, ella es Moria Es Moria o Ponle Desma Me divierte Está perfecta Me encanta Es de Miu Miu Sí, sí, me gusta Miu Miu tiene ese toque De la pedrería Acá en ese detalle Está muy bien Está muy bien A mí me gusta A mí también Sebastián Yatra A ver, bueno Ahora sí le presto atención A ver, Amore Que la conozco Un Grammy Empatás Es una locura esto Pero tienen que tener Miembros impares ¿Saben quién es uno De los clientes favoritos De Ducután A los zapatos? No me digas que es Yatra Vamos a verlo a Yatra Y es una española La vestuarista de él Parate, Amore Que te queremos ver Parate Parate Que te queremos ver Era un frac cruzado Un frac cruzado Tenía un traje cruzado acá Sí, ves ahí va Qué guapo que está Sí ¿Y cómo aprendió? Bueno, cómo aprendió Se viste bien él A mí me gustó Muy bien ¿Cómo aprendió? A que a posar A vestirse A elegir la ropa Sí, sí, cómo ve Lo viste Escucha más Lo viste, Aníbal De hecho, él no es tan lindo Pero gracias a la ropa Que él se pone Lo hace más lindo Sí Ah, mirá vos Elegante Torero Me encanta la nuestra historia Sí, español Mueve parado Escuchaba una cosa En Timoteo Sí, pero no se lo pone Se lo pone otro Y le grita ¡Eh, Rafael! Rafael Devolvéle la pilcha a Rafael Las que iban a escuchar Rafael Están muertas Así que nadie No todas No todas La única que escucha a Rafael Es Jessica Pero está con un look Muy Rafael de los 70 Pero como se lo pone Seatres Seguramente Es de una marca muy grosa Va No Son las cosas del querer Son las cosas de la vida Son las cosas del querer Ok Qué lástima Tini se perdió esto Enamórate Aquí estás Pero está Era una pareja bárbara ¿A vos te gusta ese look de Shatra? No, no me gusta Pero bueno ¿Pero qué? Pero ya se lo puso Ya está ¿Qué voy a hacer? Ya se lo puso Ya está Claro Te vas a buscar Shatra Viene Shatra Viene Shatra Y aparece así vestido No le cancelo El asito Bueno Voy al asito Salís Pero para la próxima Shatra Eso es lo que más Aparte Es conmigo ¿Qué le pondrías vos? ¿Con qué telemón Le diría que vas a Como más deportivo Deportivo O si no Como un jean Con un blazer Creo que Es como canchero Y ese look le queda bien De hecho Él suele vestirse así Como blazer Con jean El traje sin nada abajo Ya pasó por todo Ya pasó por eso Usa más anillos Que Nico Fresco Dame Hay alguien que usa más Muy bien Señoras y señores Momento de enamorar En la primavera Se vienen los primeros calores Hay que enamorarse De los colores De los colores fabulosos De la colección Susana Jiménez Que color clásica Master Collection La coloración de CKM Con la anolina de aceite De regán Que le dan color intenso Brillo y suavidad A tu pelo Búscalo en Farmacias y Perforinas De todo el país Mira Yoc de color en tu pelo Cake Color clásica Master Collection Colección Susana Jiménez Con la anolina Y aceite de argán Kit de coloración Doble tratamiento Más nutrición Brillo, suavidad y color Cake Color clásica Master Collection Enamorate de estos colores Fabulosos De CKM ¿Qué? Bueno ¿Tenemos el puesto número uno? Ay por favor A ver, a ver ¿Quién será el puesto número uno? ¿Quién será? Alguien con algo de color Arrasado Habrá color Habrá Cotes Habrá transparencia Será una chica 20 añera Una 30 añera Una cuarentona Igual todo lo que vimos Son de las tendencias Que estamos hablando De la corsetería arriba De la transparencia De lo bordado ¿Por qué esta cosa discriminatoria De 20 añera De 15 añera De 20 añera De 30 añera Cuarentona ¿Por qué no hay cuarentena? Claro, como despectivo Claro, de la 30 añera A la 40 añera Tendría que ser cuarentañera Vos cuando tenías 16 Se sintió tocado Tu mamá tenía 40 Y para vos eras gente grande Hoy no es así Para nosotros Para lo que tienen 20 Somos grandes ¿Sabías que una vez en el diario De la nación En 1825 Dijo Muere en un accidente Un anciano De 42 años Porque en ese momento Esa era Muere un anciano Una persona de 42 años ¿Qué pasó hoy? Hoy vivimos Hasta los 100 Más años Mínimo Mínimo Sí Bueno ¿Cómo que no? ¿Querés que es un ejemplo? No, no, no Depende cómo quieras llegar Al puesto número uno En este caso No es una team Pero estaría Adiós Amor a la mexicana ¿Ves lo que es la eleganza? Divino, divino Parra es una mil Sí, iba a decir lo mismo Divino Que entrenada, ¿no? Porque te hizo así Con el bracito Marco Tiene las sandalias de base Toma Uno, dos, tres Te muestro el lateral Te muestro el tajo Te muestro el escote Muy bien Ahí está Ahora sí Este es el mejor vestido Ella no tiene más 30 Podríamos llegar a decir Divino Divino Fue un evento Donde había mucha gente Más joven Podríamos llegar a decir Y esta fue la decisión ¿Y el color del vestido? ¿Qué color es? Bueno ¿Qué color es? Orquídea 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 Borba Bordovina 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 Sí, Bordovina Sí, se vuelve loco A mí un poquito me parece de Miss Pero está bien A ella le gusta Sí, es esta cosa caribeña Centroamericana Caliente Claro Pero tiene el cuerpo para lucir Me gusta Le queda muy lindo No es Miss Pero le queda hermoso Porque tiene cuerpo para lucir Un vestido así Y no cualquiera lo puede lucir No es un look demasiado previsible Es una Miss No estaba con Tommy Motola Con su marido, ¿no? Porque fue sola Qué raro con algo de música Ah, es interesante O sea Está bien, ¿eh? Siempre asentando su cintura, ¿no? Que se acuerdan que fue tan famoso La operación que ella se hizo No es la única persona Pero no era mito eso Si sacó las costillas No, pero fue pionera Siempre fue un mito Siempre fue un mito No, ella siempre se ríe Para alguna Como que nunca nadie Lo llegó a confirmar Nadie le cuenta las costillas Sí, sí, sí Nico, en este lugar En este plato Y sabremos la verdad Horacio y yo No nos sacamos las costillas No Y hay otras personas que sí Ay, me muero Uf Yo no ¿Quién será? ¿Quién será? Yo tengo el costillar completo Con todos a radiografía Y ahí veremos ¿Tenés el costillar completo? Yo tengo el costillar completo Tengo Qué decepción Vas a comer un costillar Y ves que te afagan Un par de costillas Tremendo eso Bueno Es una laja, es oro Es oro, es oro Es oro y podría haberse subastado Si vos querés vender oro A lajas, brillantes Y relojes a precio internacional Joyería Richardi Compra oro Hasta 23.500 pesos el gramo Mirá Para vender bien a lajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810 122 32 32 Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Está el señor Fabián Medina Estoy armando el puesto Tiene en sus manos Una especie de maletín Me agarró el síntoma Mariano Capral No, tengo ganas De que hagas un truco de magia Porque estás un mago ahí No, no, no Yo no soy como otras personas Una paloma Poder sacar un conejo Un hamster Yo hago mis cositas Amor Un hurón No hago mis cositas No Para mago Ya tenemos un mago Y es el señor Mariano Capral No vino más ese mago Renunció parece No, no puedo moverme Hablamos de la tendencia De verano Que es lo mejor Es lo mejor Te acabo de escuchar Cuando termine de mostrarte Esta tendencia Me voy a ocupar de vos Te voy a correr a chanquetazos Decime Mirá Solo te voy a mostrar Mirá esto Apenas una puta Mirá, mirá, mirá Sacale una foto No hay forma de transitar este verano Si no tenés este producto Este producto es maravilloso Para cualquier persona Que decide Como hoy Levantarse Que hubo 33 grados Al mediodía No hay forma En la playa En la ciudad Le podés dar un look urbano Puedes ir a una alfombra roca Podés ir a donde quiera A Catar Cuando viajar A Catar lo necesitas Porque además en Catar Ya se lo vimos a la China El otro día A la China Suárez Ya lo tenía Ya lo tenían Y esto maravilloso Que hay acá No son chanclas Mi amor No son chanclas Son chunas Mi amor Mirá el color Son maravilloso Decime qué color Te lo imaginás Y en ese color Te lo estoy haciendo Se puede hacer de todo color En ese color Es blanca Lo tengo también Me tira Arroba chunas punto argentina Mirá lo que vas a ver Atrás Mirá lo que sea Mirá colores Para vos Todos los colores Qué grosor Que la vía Que la vía Aguanta Con colores Y colores Y colores Las quiero Mirá cuando Cuando veíamos A las asiáticas Que iban súper cómodas De shopping O andaban en los aviones Es verdad ¿Te acordás Seili que tenía una mesa Nos reíamos Bueno Ay llegó Ahí la tenés Y también de manera urbana Mirá lo cancheras Que son Estas en color Ostra Que tienen apenas Un ribete dorado Muy canchosa Arroba chunas punto argentina Las primeras son para mi hija Estas son para mi mujer Ya le dije al señor chuna Que si no me la hacen 42 Pero lo empiezo ¿Vos cuál querés ¿Vos cuál querés de todas? Todas Todas Yo te veo más con esas Yo te veo muy flujo Sí, estás seguro Y las rosadas Van con todas Ya las tengo Ah Está bien Van con todo Bueno, el color que se te ocurra Esto es como un gusto de helado Es muy personal El color que se te ocurra A la playa En forma urbana Lo que tengas ganas Estas son las chanclas del momento Arroba chunas punto argentina Y le voy a escribir a mi marido ahora Para que me la hagan 42 Yo creo que deben ser Además De contra cómoda No pueden ser más lindas las dos Es linda No, es el calzado No a ustedes Muchísimas gracias Ustedes son hermosas Las chunas son muy lindas Nos vemos en el parador A la hora del cóctel ¿Te gustaron, amores? ¡Ay, me encantaron! ¿Te gustaron, pipiti? ¡Ay, no! Me encantan lo linda que está Esto te hago para que te dé color ¡Ay, no, no! ¡Es la neurónico! ¡Ay, no! Está recién puesto El doctor Lemus me mata Para que va a salpicar Para todos lados ¡Claro, va a salpicar! No, te juro No, la vi intervenida Pero dije ¡Va, debe ser lo de siempre! Bueno, vaya ¿Cómo está el tema del álbum? ¿Completaste o te faltan algunos? Sí No, vos sabés que perdí El álbum que tenía completado ¡No! Completado, completo Lo dejaste en el taxi Completado, completado Lo que pasa ¿Qué malo que se ríe de mí? No, no, no Quiero contarle a todo el mundo No, no, vos hablás Muy bien Estoy muy distraída Me lo dejé No sé dónde ¿A dónde? Muchas cosas en la cabeza Sí, si hay gente que perdió el celular No vas a perder No sé dónde lo dejaste el álbum No sé dónde me lo dejé O capaz que mi hermana Que vino de España Se lo quedó ¡No! Mi hermana se chorió el álbum Todo puede ser La verdad que Bueno, esa hermana No significa Así que bueno Tengo que ahora completar Otro álbum No, pero aparte hay un tema Que es que el álbum actualizado Porque hay muchos futbolistas Que estaban en el álbum Que quedaron afuera de los planteles Por lesiones Hay dos argentinos Que tuvieron que abandonar La concentración Y hay un par que está Como en algodones Bueno, Daya ¿Cuáles son las figuritas Con las que querés actualizar tu álbum? No, no es actualizar Estoy rellenando uno nuevo Sí perdí el otro Perdí el otro Bueno, hay que meterle Porque el martes Ya empieza todo Y bueno, voy atrasada Pero creo que la selección Me lo perdona No puedo que se enojen No Mandale un mensaje Mandale un mensaje A la selección Para entrada en este momento Argentina Tabaya Chucho Papi Gile Le dije ¿Qué le dijiste? No, dije Argentina, vamos Quiero que ganen ¡Bravo! ¡Bravo! Eso les va a dar fuerza Ahora ganan Ahora sí o sí ganan Pero tengo que mandar Un mensaje mucho más épico ¿Y a qué fue Scaloni? ¿Por qué no le han mandado Una dacha? No, la verdad Pensé que era un mensaje Más épico Hacia Argentina Todo un país Bancomunado Está celebrando Está pensando en la alegría Que tanto nos merecemos Después de tantos años De sufrimiento Por ahí tiene que ir Ahí le agarró Free Con todo lo que le dije Sí Es demasiada información Para mí Pero Pero bueno Voy a empezar Con el número uno Guido Rodríguez País Argentina Posición Mediocampista ¿Está bueno? Está bueno Está muy bueno Está muy bueno Tiene todos los dientes blancos Mirá Tiene todos los dientes blancos ¿Serán carillas? ¿Serán carillas? ¿O serán sus dientes? No Muy lindo Hay que miedo Si te lo encontrás en un ascensor Mirá como te mira en el ascensor Tiene cara de matón Así ¿A qué piso vas? Al tuyo Bueno Posición mediocampista Actualmente juega en el Betis de España Es fanático de las camisas Y de los colores claros Es sobrio a la hora de vestirse Se anima con los accesorios Y a un poco de color Combina look sporty Con trajes más formales Ah mirá Y le gusta mucho sacarse fotos en cocheras Muy bien Ajá Pero esa es tendencia ¿Viste la foto en la cochera? ¿Quién no tiene una foto en la cochera? Ay yo no tengo una foto en la cochera Pero La primera Ahora La misma que se preguntó Ay ¿Quién no tiene? Ay yo no tengo Es verdad Es que me acordé Que no tengo foto Encima tengo una cochera re linda ¿Quién no tiene la tendencia? ¿Ustedes tienen foto en cochera? No No tengo cochera No tengo cochera Y no tengo una cochera tan linda Porque vos agregaste Yo conozco gente que tiene foto en cochero Pero no en cochera Es distinto Cochera Mariana tiene foto en cochera Pero no en cochera Bueno ¿Con quién vamos ahora? En segundo lugar Tenemos a Lisandro Martínez Mariano Está bueno Argentina Posición defensor Actualmente juega en el Manchester United En el Manchester United Es una gran adquisición Eso es cool Lo criticaban porque decían que era medio bajito Y se está comiendo a todos los ingleses ¿Viste? Ah bueno Así Bueno Sí 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 Mira Nicolás Se está comiendo a todos los ingleses Es fallonista Se anima a los colores Estampas jugadas Ahí está Muy del pantalón Del color clásico Y del estilo de vestido Dejame esa foto Dejame esa foto Es una foto rara la que está contando ahí Dejame esa foto porque las mujeres suelen ser muy observadoras de los dedos Y de la forma de la mano Las mujeres no Yo también Bueno ¿Qué me pueden decir de la mano de Lisandro? A mí me parece que esta es una provocación ¿Daya bien o no? ¿Daya bien o no? Su miembro tiene que ser de 50 años ¡Epa! Chicos, protección al menor ¿Qué odio? ¿Qué odio? ¿Qué odio? ¿Qué odio está diciendo? Por el tamaño del pie y por la mano se mide Ustedes saben que no Son grandes No les tengo que explicarlo de eso Estamos en las manos Sí, basta ¿Para qué le preguntan si no le dejan que se exprese? Era para si se llevó las uñas, las manos Una persona que no tiene pelo de la mano ¿Estás de acuerdo conmigo que esta foto es una provocación? Sí, sí, obviamente O está mintiendo O está mintiendo O está mintiendo Ojo el ángulo, ¿eh? Puede ser engañosa Porque ese ángulo ahí ¡Pero puede ser engañoso! ¡Puede ser engañoso! ¡Es verdad, es verdad! ¡Puede ser engañosa! A ver Así y hace la ahí Mira, a ver No sé, es engañoso Si haces un super zoom Esta mano pasa a ser gigantesca Dejále Aquí no estamos hablando de vos Estamos hablando de él ¿Qué nos está intentando decir Horacio? No, pero claro ¿Qué es lo que te estoy diciendo que hace? ¿Qué está tirando en directo a Horacio? Es una... No Terminala, vas a llegar Te van a apuntar las manos Es el momento de Lisandro Martínez Es un truco, es un truco Guarda esas manos, señora Es el momento de Lisandro Martínez Si quieres robarle el protagonismo No, nada No, te voy a pasar a eso Entre vos y yo, Lisandro Martínez Nos están mintiendo Haceme caso A una señora grande que soy yo Humo, es puro humo Sí, sí, yo para mí también Es engañosa esa foto Bueno Es un par de media ¿Qué? En tercer lugar Tenemos a Nicolás Tagliafico A ver Tagliafico Tagliafico Exactamente Tagliafico ¡Uy, qué nega! Era jugador de Independiente Quiero que le diga a Grecia País Argentina País Argentina Ah, ya en mí conozco el himno Era Es famous este Este es grosso Gran jugador Tagliafico es bueno Vivió Nordelto también Sí, lateral Gran jugador Pasó por el Ajax Actualmente juega en el Olímpique de Lyon Ahí está jugando en el fútbol francés Francés Exactamente Sí, francés Bravo Muy básico a la hora de vestirse Generalmente usa remeras básicas Pantalón de vestir o jean Fanático del calzado blanco Sutil a la hora de sacarse fotos Todos los futbolistas son fanáticos de los calzados blancos Sí Muy de las zapatillas blancas Muy, muy Primero porque tienen cientos Sí Porque no se les llegan a suceder nunca No Y las chicas de los futbolistas de la bota blanca ¿No? También bota blanca Si tuvieras que elegir a una Si pudieras quedarte con solo una figurita de estas tres ¿Con cuál te quedarías? Bueno, aunque Lisandro me miente con su tamaño Me quedo con Lisandro Pero bueno Pero no se está engañando Sepan que ahí hay mentira Ahí hay trampa Hay trampa, ¿no? Qué decepción Qué decepción No, bueno Escuchame una cosa, Daya Empieza el Mundial Vas a hacer una cobertura del Mundial, ¿no? Sí Sí, tenemos que hacer una cobertura del Mundial ¿No vas? ¿No viajas, Daya? Por ahora no Es que me dan miedo los países árabes No sé O sea ¿Cuánto viajarás? ¿Cuánto viajarás? ¿Cuánto viajarás? ¿Cuánto viajarás? ¿Cuánto viajarás? ¿Cuánto viajarás con su look? Es que es eso O sea, yo viajaría si puedo lucirme con un traje de látex Una toga Una toga Me hago uno de la bandera argentina todo de látex Pero no me van a dejar entrar a ver los partidos No, y además ya las mismas mujeres pueden hacer la denuncia Sí, claro La misma mujer Llamar a la policía Ya me deportan No, no, no A ver, la próxima vez reviste con un look ¿Cómo te irías al Mundial? Dale Bueno, listo A ver si lo podemos adaptar para que no Me gustó eso Para mandarme al Mundial Daya, en todos lados tenés que ir con Ishaap o con Burka Claro, Burka Ishaap es solamente para taparse la cara, dejar los ojos Que a vos te quedaría muy lindo Pero la Burka es para cubrirse todo el cuerpo Todo, porque son las analfabetas O sea, todas las mujeres así se están vistiendo ¿Hasta las extranjeras? No Las extranjeras no, pero igual en las extranjeras Pero no se le puede ver cierta parte de los puertos Tiene que guardar cierto discurso Pero no se puede mostrar demasiado, Gaya Oh, qué decepción para mí O sea, ¿cómo estás vestida hoy? No podrías No, no podrías En ningún lado Es más, así como estás No me dejan ni entrar De pedo podés salir a cada quina Eh, ¿hacemos una pausa? Breve pausa Vos sí podés ver Sí, yo sí No ocupan la Burka La Burka El Mundial, el Mundial, el Mundial Algo para promover Sí, hombre, amén Todo lo que no vas a ver del Mundial Lo vas a ver acá en la jaula de la muda ¿Te lo propones? Todo, sí Te aseguro que lo que no aparezca en ningún lado Lo vamos a tener acá Ballon, por suerte no es ningún partido Que coincida con nuestros horarios Así que estamos muy felices Qué bueno Ballon propone esta primavera, verano Prendas de lino de alta calidad De todos los colores Y todos los talles Eh, esto es para acompañar el look Tenemos los suéter Ballon Que no pueden faltar Vas a tener un look súper canchero Acompañado de la calidad y prestigio Que caracteriza a la marca Esto es Ballon.com.ar Ay, quiero hablarte de algo importante Contame, ¿me vas a conseguir un aumento? No, quiero hablar de clima Que es tan difícil como eso Clima, clima Ay, me encanta que ¿Qué nos ponemos mañana? Ay, me encanta Ay, me quiero que este pelito Me encanta que vuelvas a tu color natural Sí, sí, sí Vos tenés que quedarte en este Tu color natural La gente te quiere ver así La gente te quiere ver así Fresca Fresca carita, mi amor Bueno, bueno, bueno Perdón Es verdad que ese color se llama Cartucho 303 Eh, sí Hoy está retro Cartucho 303 O la Sheffer, ¿te acordás? La Sheffer Hoy nos traen a Goofy Y todo lo que dices tú Sí, aguante Goofy Y la parca Vamos a volver con el show creativo Malas El azul lavable Malas No Te dije que después de un verano tormentoso Después de un verano Oh, no Donde fue agobiante 33 grados sobre tu cuerpo Daya ¿Vos podías? No, yo estaba transpirando toda Opa Transpiré mucho, transpiré mucho Opa Pero bueno ¿Querés contarnos algo? No, no Transpiré por el calor Por el calor Nada raro No puso todo sin red No, no, no No puso No puso a la mamá de Daya mirándonos Igual no entiende No entiende Como lo estoy diciendo en castellano ¿No entiende? Sí, pero esto lo entiende ¿Cómo eran las palabras que me enseñaste hoy? Me dice que estoy Baclayan 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 ¿Cuál otra? Jui Era hoy Jui Jui Y Jopa 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 ¿Y cómo era Formular una oración? Siski Me obligan a enseñarles palabras que Feas No, no No son palabras feas Daya no son palabras feas Feas, feas, violencia Es guerra Es invasión Es invasión Siski no es una palabra fea Es parte de la vida Es parte de la vida Son órganos Bueno, está bien Jopa tampoco es una palabra fea Bueno, según para lo que la usés Claro Ojalá Como dijo Siempre se usa para algo lindo Bata Salgamos de acá Baclayan ¿Cómo era? Baclayan 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 Cuando vas a la verdurería pedí un Baclayan Escuchame una cosa Eh, Messi está en el cielo Bueno En el cielo Las estrellas Porque es lo más parecido a Dios Por eso está en el cielo Y la temperatura abajo 17 grados Mañana Daya No vas a transpirar Quedate tranquila Ay, qué bueno Pero curiosamente Miren lo que va a pasar al mediodía 31 grados De repente 31 Todo tu cuerpo Va a empezar a tomar temperatura Como si todo esto fuera poco De nuevo Si ya estás con esta temperatura Y estás semi descubierta Imagínate lo que voy a hacer mañana A la noche Viste como decías que no podías dormir 20 grados Casi la noche ideal tenés Una buena temperatura Pero estamos con un espíritu mundialista Intermedio ¿Vos sos de ventilador? ¿Sos de aire acondicionado? ¿Sos de balcón abierto? No, yo soy más de un tanga Y listo Abro la ventana Y duermo con el tanga Y la ventana abierta Lo mejor Con el vientito El aire fresco Sí, porque el aire acondicionado Te terminás enfermando Sí, sí Y el ventilador Esto es un ventilador Aparte, ¿por qué ponen esa música? Solo estoy diciendo cómo duermo Nada Bueno, y el ventilador Me hace toser mucho No, no Entonces lo mejor Tengo la solución para vos Sí, ¿cuál? Dos cosas Porque si no Se va a retirar Tengo una cosa Dos soluciones Dos soluciones Y lo vas a ver rápidamente ¿Viste que hoy viniste Acompañada de tu hermana? Sí Tengo el look ideal Como fantasía Yo con el look de Pupé Moda Y de chunas argentinas Y solo tenemos que decir Hubo presupuesto para esto Alexa El look del día de mañana Por favor Así mañana Las quiero De acá vestidas A vos y a tu hermana De acá a Marcos Las quiero así vestidas Con este look Pupé Moda ¡Ay! Las chunas No sabés cómo estaba Mi amigo Fabio De Pupé Moda Las chunas de Argentina No se había visto Las chunas de Argentina Ya le dije Al señor chuna A Pablo Que la tiene que hacer En todos los talles Para nosotros Imagínate a Coco Fernández Llegando así Esto para el avión Reíste mi amor Para el avión Para el avión Obvio Llegás divino con esto Así Daya Quiero que me nos mandes Una foto Y nos arrobas Que las quiero Lookeadas a las 12 Listo A tu hermana Y a vos Trato hecho Tan lindas como las chicas Con este look De Pupé Moda Y chunas Argentina Después lee lo que dice el cartel Daya te quiero decir una cosa Realmente de verdad Es alta costura Lo que te hicieron Porque todavía Estaban los pesputes En chunas Bien Nos preparamos Ya no falta nada El domingo es el primer partido El martes juega Yo estoy con el corazón En la boca Alexa hasta mañana Vamos a Argentina Alexa chau El lunes es feriado Así que nosotros No vamos a estar Así que nos vamos a encontrar Con el partido ya jugado En Sir Fausto Hay que estar Hay que estar impecables El 7 de la mañana Impecables Una buena crema hidratante Un buen lavado de pelo Hidratado Ahí está En Sir Fausto Tenés obviamente En las barberías Los servicios De producto para el pelo Para la barba Para la piel Tiene unas camperas Alucinantes de cuero Hace muy poco Hay unas camisas Muy pero muy lindas Y los tragos de cuero Son alucinantes Y los tragos exclusivos De la línea Origin Son maravillosos Que lindo sería el martes El martes gana Argentina Y brindamos con Sir Fausto Ok Esa Es la cábala Es la cábala de la selección Bueno Bueno Hacemos una pausa Ya venimos Tengo una solución Ah Mira lo que da Bueno Vos tenés seguramente Un perrito Que todavía no aprendió O es vagoneta O vivís en un departamento Y a veces vos O vagonete Y decís No lo voy a sacar a pasear Bueno Acá tenés la solución Tenés los paños sanitarios De paño pet Y la carpeta La bandeja carpet Que son los únicos Que tienen gel absorbente Son de paño pet Mira Perro y no puede salir A hacer sus necesidades De día y de noche Paño pet Tiene la solución Paños sanitarios Con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales para departamentos Porque reducen olores O bandeja sanitaria Con pasto sintético Para perros De todos los tamaños Cuida la higiene Dentro de casa Con paño pet Masterclass de nuestro artista ¿A dónde? Bueno en La Plata El 4 de Diciembre Novias Imperdible El que no fue No fue Ay yo El que no fue No fue es una gran verdad Claro Imposible no ir En mis redes Van a tener Todas las explicaciones Exactamente Juan Manuel Ponle Nuestro artista Está entrenando La selección argentina En este momento Arriba Porque la vida es argentina Con la banda argentina Ahí está Momento de entrenamiento De la selección argentina Solo dos días Para que arranque el mundial Cuatro días Para que juegue la selección argentina Y todos con los dedos cruzados De que ninguno Se le encarne una uña Ay se va a jugar Míralo ¿Se va a jugar? Sí Más al mundial Buscando a Chris Martin Ah muy bien Bueno gracias Muchísimas gracias por haber venido Gracias a ustedes Muchas gracias Nos vemos el viernes que viene Dale Muchas gracias Estimado Muchísimas gracias Por favor un placer Siempre estar con ustedes Gracias en serio Gracias por haber venido En serio En serio Porque vino tres días seguidos Vino un montón de días seguidos Tengo una cama acá Me hizo Coco una cama Una suite Tengo una suite ahí En el costado Un hotel de lujo Textual Le hicieron la cama Nico Pero una cama cómoda Artista Gracias por haber venido Bueno con quien ves el partido Yo Con Cannibal Pobrecito Pobrecito ¿Cuánto dicen que vamos a quedar? En el primer partido Que pregunta poco futbolera ¿Cuánto dicen que vamos a quedar? Bueno chicas Pero vamos a quedar Lo importante es que vamos a quedar Lo importante es que tengamos un buen partido Un triunfo que nos permita seguir adelante Y que le dé seguridad al cuerpo técnico y al equipo El martes con el resultado puesto Nos encontramos acá en la jaula ¡Vaya a pepejar, amore!